Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo arreglar la función de música de la historia en Instagram no disponible. Si queréis publicar una historia y añadirle una canción y no os sale la opción de añadir música, hoy os voy a enseñar cómo arreglarlo. Primero vamos a irnos a Instagram, a la aplicación que está disponible tanto para iPhone, iPad como cualquier smartphone y pulsaremos crear una historia arriba a la izquierda. Ahora escogeremos el vídeo que queramos subir a la historia, yo por ejemplo voy a escoger este y ahora como veis ya nos sale el logo de añadir una canción que es este logo de aquí. Pulsaremos encima y podremos añadir cualquier canción. Si no nos sale esta opción lo que haremos será pulsar encima del emoticón o de la cara sonriente que sale en medio. Y ahora aquí en buscar buscaremos música. Como veis ahora aquí ya sí que nos sale, pulsaremos encima y podremos escoger o buscar la canción que nosotros queramos. De este modo nos va a permitir arreglar la función de música si aquí de primeras no nos sale. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.